Estos videos son mal actuados, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¿Qué rollo cuervo? ¿Cuánto vas a creer ahora o qué? Te voy a caer todo Yolo ¿Todo? Mami no te voy a pagar Si te cago la No Vamos a ganar la selector ¿Qué onda? ¿Qué rollo tiene? Oye, me ha caído el chamba ¿En qué te quedo? No sé Vamos a trabajar más Oye, que no están descontinuadas estas sopas Según yo ya han hecho Yo compré una en 100 pesos la otra vez No, y luego Mira quién va a parar Aquí ya Oye, mi cartera Aquí el vato Con el morro, con el morro Con el morro, con el morro Si es el morro, con el morro Con el morro Te quedo En la caba La caba No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A los mismos que le debes! Ahora para que se te quite nos vas a pagar el doble ¡Vámonos aquí, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracidade! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una oportunidad muy grande! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿quién habla? Hola, les hablamos del hospital Puertas del Cielo Para informarles que tenemos a su mamá gravemente mala Y ocupamos hacerle una cirugía de emergencia Pero esa tiene un costo de 500 mil pesos ¿Me han entendido tu dinero ahorita? Mire señor, yo le confirmo que su mamá está muy pero muy grave Entonces si puede conseguir el dinero rápidamente Porque si no de ser así la tendremos que poner afuera Porque ya sabe, si ocupa el lugar, usted entiende Lo dejo Chao, que tenga buena tarde Buen señor vicinero O me dejo llamada la burra ¿Qué es esto? ¿Se va a tener un collar? ¡No! Gracias por ver el video.